Música Y bueno, es algo que celebrar, ¿no? 30 años de un centro cultural tan activo, ¿no? Que ha marcado una pauta muy importante en lo que son las salas culturales Y sobre todo apoyando a las artes visuales Creo que ha marcado un hito durante esos 30 años Por lo cual me parece súper importante, relevante, ¿no? Celebrarlo Sí, bueno, está muy bien Aunque se quedó chica, creo Porque tanto se ha hecho en 30 años Que valdría la pena de repente seguir con una segunda edición Pero está muy bien Me parece que representa el espíritu de la época Porque son todas obras también que se hacían en esa época Al menos de lo que veo acá, años 90 más o menos Como la mía, que también fue una muestra en los 96 Entonces, está perfecto Muy bien, me ha gustado Es una sala que a mí particularmente me gustó mucho Desde el inicio Porque todos, no recuerdo mucho Pero creo que fue una de las primeras muestras que trabajamos La muestra de Chambi Y nos dieron esta, cuando trabajamos en un grupo de fotografía Nos dieron esta sala Que además tiene mucha concurrencia Y, no sé, me parece una sala extraordinaria Mi muestra fue en 96, 97, por ahí El título era El hombre rueda desde el centro hacia la E Mi muestra era un poco cuando yo empecé a firmar con PPP Y son las obras que hacía en esa época Que estaban un poco, digamos, entre la tridimensionalidad y la bidimensionalidad Bueno, es un díptico de la muestra Peruvian Beauty Centro de Estéticas Realizado entre Susana Torres y yo En el 2004 Y, bueno, fuimos invitadas con esta Una de las piezas de aquella exposición En las cuales estamos muy contentas de participar Fue una mocha individual Que se llamaba Artes y Ensartes Entonces, era como la parte creativa Solemne del arte Y el Ensarte Que vendría a ser esta foto de inauguraciones Que era una especie de burla O, no sé si burla O fotoraxial a la gente que asista a estos eventos De una manera un poco más, este... Caricaturesca o como... Con crítica Se ha hecho una investigación y selección exhaustiva De todas las exposiciones Desde 1984 Y, bueno, de todas ellas Que son muchísimas Se han elegido estos 23 proyectos Que, pensamos, representan bien Un poco la dinámica de la Sala Miroquesada Garland Yo subrayaría más que por nombre Piezas que fue inusual en su momento Y se han reinstalado Una instalación de Tokeshi Y, en mi caso particular Una pintura de Miguel Aguirre Esta es, tal vez, la sala más visitada de Lima Acoge proyectos de diverso tipo De artistas emergentes De artistas consagrados Locales, internacionales Y se realizan actividades De muchos tipos Como conversatorios Como visitas guiadas Como proyecciones Esta muestra puede venir hasta el 17 de agosto De martes a domingo De 11 a 10 de la noche Bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!